El Partido Socialista ha presentado una batería de enmiendas en el proceso de tramitación de los presupuestos del Estado para 2013. Dieciséis de estas propuestas afectan directamente a las inversiones de Guadalajara y reclaman que se incremente los 61,5 millones previstos hasta casi 83 millones, mejorando partidas como las del futuro Palacio de Justicia, la Autovía de Molina o la variante de la A2 en la capital. Realmente hemos presentado una enmienda en la sección 13 del Ministerio de Justicia para el nuevo edificio judicial. Una enmienda de un millón de euros. Había presupuestado el Partido Popular 200, pues hemos incluido un millón de euros más. ¿Para qué? Para que realmente, al menos, haya dinero para poder encargar la redacción del proyecto. ¿Qué menos? Además, teniendo en cuenta que tenemos a don Fernando Román, primo de don Antonio Román, de secretario de Estado de Justicia, que es de Guadalajara, que vive en Guadalajara, pues esperemos que, al menos, a esta enmienda diga que sí el Partido Popular. Hemos planteado cuatro enmiendas a los cuatro tramos de la Autovía de la Alcarria, por importe global de 1,6 millones de euros. Hemos planteado también 300.000 euros más para la variante de Guadalajara, de la A2. Para la conexión de la A1 y la A2, 400.000 euros más de lo presupuestado. Tengan ustedes en cuenta que en todos estos tramos había 5, 7.000, 10.000 euros. Y para la Nacional 211, la duplicación al Colea Monreal, hemos planteado nosotros 2 millones de euros y los compañeros de Teruel, otro medio millón de euros más. También pide el PSOE incrementos en obras como las de abastecimiento de los pueblos ribereños, el Parque Científico y Tecnológico o la Tercera Conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Y realizan un nuevo intento de sacar adelante una línea de ayudas a la reindustrialización en el corredor de Lenares. Nosotros le dijimos al Partido Popular que estamos dispuestos a presentar una enmienda conjunta con él para los presupuestos. No ha sido posible, pero creemos que es posible que todavía en la tramitación parlamentaria el Partido Popular pueda apoyar esta enmienda tan importante para la creación de empresas en Guadalajara, para mejorar la productividad de las que ya tenemos, en definitiva, para crear empleo. A nivel general, los socialistas han presentado 600 enmiendas a unos presupuestos que consideran insolidarios, piden que se anulen las subidas del IVA y del IRPF aprobadas, y se sustituyan por impuestos a los sectores más pudientes al tiempo que reclaman menos recortes en políticas de dependencia, sanidad o educación. ¿Cómo? Con seis medidas. La primera, una propuesta de creación del impuesto de grandes fortunas, que supondría recaudar 4.000 millones de euros. La tributación mínima del 15% del impuesto de sociedades para las grandes empresas, que supondría una recaudación de 2.950 millones de euros. En tercer lugar, modificando la limitación de la deducción por gastos financieros del impuesto de sociedades, limitando los beneficios fiscales en el IRPF que favorecen exclusivamente a los contribuyentes de mayor capacidad económica. En otro orden de cosas, hay que señalar que los socialistas han recibido en el Congreso una nueva respuesta sobre el parador de Molina de Aragón. En ella, el Gobierno reconoce por escrito su decisión de modificar el proyecto, y se dice que las obras no comenzarán hasta 2013. Se confirma definitivamente que se va a modificar el proyecto original de Molina de Aragón. Ya saben que el presidente de Sepia anunció que se reduciría de 80 a 60 habitaciones y la oferta de ocio que no especificaba, pero ya nos dicen que se modificará. Y lo más grave, fíjense, es que dice que se hará en colaboración con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es decir, con la complicidad de la señora Cospedal.